Para eso iríamos al Mi de la quinta cuerda que está en el traste 7 y ya montaríamos nuestro acorde Fa sostenido menor. Y además arqueamos poco este dedo para tapar la cuerda de Re y así no nos estorba, ya que esa nota no pertenece a nuestro acorde, ¿vale? Por lo tanto, dedo 3, traste 7, cuerda 5, dedo 2, traste 6, cuerda 3, dedo 4, traste 7, cuerda 2 y dedo 1, traste 5, cuerda 1. La sexta en principio no se debería tocar, pero en este caso particular sí se puede porque la sexta es un Mi, entonces además se enfatiza mucho más que ese bajo es en Mi, por así decirlo. De todas formas, esta posición, si vamos a usarlo como acorde de paso, no la vamos a usar muy habitualmente.